Chicos, si ustedes creían que la descendencia Maradona había terminado secundaria, apareció una niña más, una niña que se llama Magalí, tiene 23 años y tiene una hija, mirá que bonita que es, el cuento es lo siguiente, al parecer la relación con la madre de la chica la habría tenido cuando era director técnico de Racing, así que saquen la cuenta chicos. El tema es que la madre la abandonó a Magalí, ¿escuchaste? La madre la abandonó a Magalí cuando recién nació y se crió con otra mujer. El tema es que la vida la reencontró con la madre y la madre viveca, ¿qué le dijo? Tu padre puede ser Diego, Armando, Maradona. Todo este tema está desde abril, exactamente, desde abril en la justicia, así que bueno, te estamos esperando todos, a ver qué va a decir el ADN, la prueba de ADN. Así que bueno, si la niña es así, deseamos lo mejor porque es muy importante. Tienes que conocer el origen, la identidad, ¿entendés? Así que Magalí, te mandamos un beso grande. Y en Cuba también estaba, ¿no? Y en Cuba están los chiquitos, que yo les mostré acá. ¿Cuántos son? Mirá, mirá qué parecida. ¿Cuántos tenemos ya, Agus? Ahí está la otra hija. Magalí, Diego y Janina, ¿por qué hablan de un parecido? Esto se suma también al chico, ¿eh? ¿Se acuerdan que hay un chico más también? Dando vuelta también. En La Plata. ¿Cómo? Once en total. El chico de La Plata. El chico de La Plata que tenía rulos así, ¿viste?